muy buenas chavales soy gilipollas y bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a empezar o vamos a seguir con otro vídeo de The Forbidden Art y bueno cuando digo que soy gilipollas es porque soy gilipollas es decir llevo 10 minutos grabando con el micro muteado es decir soy gilipollas lo que quería enseñar es que aquí vale nos quedaba un oro exactamente aquí hay el oro que no cogimos en la anterior en el anterior vídeo vale ahí hay un oro garantizado el problema es que ahora no recuerdo exactamente dónde van a estar los oros de la zona que vamos a empezar ahora ya que había cogido tres en dos minutos pero vamos a mirar toda la región y creo que vamos a recordarlo vale soy gilipollas lo dicho vale aquí nos encontramos un nota que nos habla de las almas tal y cual y nos dice que las almas de volter y de la abuela fuma y tal y cual van a reventar todo el mundo y que nos tenemos que meter en la niebla oscura por lo tanto nos metíamos aquí vale el pozo de niebla let's go y nada nos ayuda el ladrón que nos dijo que tal pues nos ayuda un poquito vale aquí arriba atrás parece que hay una zona donde se puede subir pero no se puede subir nuestro león un poco los cabrones vale seguimos adelante aquí no hay absolutamente nada bueno si hay la muerte está la muerte pero no vamos a intentar que no sea vale ya con este porque vale no me va a dar nada vamos a mirarlo todo vale vamos a recordarlo aquí venía el primer oro vale aquí abajo a la izquierda primer oro aquí vale stay here aquí hay primer oro vale ahí estamos cuidado con este que danza veneno vale del veneno aquí vale aquí arriba tu puta madre aquí arriba había otro oro vale otro oro segundo oro de del nivel seguimos por aquí cuidado con este porque pone un escudo parece inmortal pero no lo es aquí arriba vale aquí arriba no estoy seguro creo que sí creo que sí cambiamos al salto había otro oro ahí arriba vale aquí aquí a la derecha justo aquí había otro oro vale chavales pero yo soy un gilipollas y lo he grabado pero sin sonido vale por lo tanto lo recreo lo recreo de nuevo vale y ahora aquí hablamos con un nota y le decimos el guardián de la guarida vale el monstruo final que nos vamos a encontrar al final la niebla no te va a dejar pasar la abuela fuma y todo eso y por lo tanto yo que vosotros no no pasaría no seguiría adelante vale este también tiene un hechizo de volter por lo tanto pues no 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 loco no es decir que están gatuchados por el volter ¿sabes? así que pasamos del nota el nota nos dice que no avancemos que nos va a reventar la vida aquí mire si había algo debajo no había nada y aquí me di cuenta y dije oh soy gilipollas el micro está muteado me cago en mi puta madre entonces nos quedamos aquí vale y ahora como no como no creo que mirar hasta aquí efectivamente aquí me di cuenta y dije me cago en mi puta madre el micro está muteado chaval oh ¿por qué te va? oh tu puta madre me mató me mató corre rápido me mató me mató me mató muero 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 dame algo justo a tiempo tío justo a tiempo bad too bad too so bad no 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 hijo de puta muero 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 no es decir perfecto aquí puede que haya algo de hecho me voy a tirar vale me voy a tirar me voy a tirar para nada porque soy gilipollas no hay absolutamente pero ¿por qué no se ha enganchado en la pared? what ¿por qué no ha deslizado? nos hemos tirado nos hemos tirado para ver si había algo debajo ¿vale? para conseguir el 100% vale pero parece definitivamente que no hay nada ¿vale? me gustaría tirarme pero es que ¿por qué no me deja? vale no hay nada definitivamente vamos hasta el final hay que morir para ver si hay algo o no hay algo ¿vale? no pasa nada si morir ya está es decir todo sea como morir por el bien de un oro y del 100% del juego ahí lo llevas vale ahora nos estamos poniendo de manera tiki en mi ¿no? toma 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 perro toma toma perro toma perro oh 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 no te acerques que te mato vale por aquí por aquí por aquí ahí parece que hay algo pero toma para aquí también para aquí también vamos muérete ¿vale? ahora si se engancha se engancha en la pared que le dé la gana menos en la nación vaya mierda ¿vale? ¿dónde está eso? ¿por qué está tan alto? ¿por qué está tan alto chaval? vale pasamos de ti entonces aparece ahí arriba hijo de puta ¿qué cabrón? se estaba en pancorvo bueno ahí te quedas vale voy a utilizar el salto doble por si acaso tened cuidado ¿vale? vale ahí que hay ahí que hay ¿eso qué es? ¿qué hace eso? ¿qué hace eso? ¡loco! ¿qué hace eso? ¡hijo de puta! ¡su puta madre! ¡hostia! vaya troleo loco vaya troleada ¿cómo aparecen los putos personajes? vale no, no, no tengo que llegar tengo que llegar con el doble salto y aquí el cabrón este me pone oscuro huepale y ahora viene la fiesta ¿vale? porque hijo de puta pero quítate loco no tío he muerto he muerto he muerto porque debería haber cogido un poquito de fuego muerto he muerto he muerto vale por ahí tiene que haber un poco de fuego en medio de la pelea en medio de la ubicación tiene que haber un poco de fuego ¿vale? es más yo diría ahora que aguantáramos un poco la oscuridad vamos a aguantarla un poquito ¿vale? ahí estamos vale ahí hay fuego efectivamente no tío si te estoy matando loco te estoy matando que niño puta madre vaya shit vaya vaya movilidad que tiene algunas veces me cago en su puta madre que pesado eres loco venga tranquilo 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 a ver a ver a ver a ver oh shit oh my boy oh 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 dame dame todo el power dame el power dame el power uno más pero date prisa loco dame el power dame el power rápido y dame el power vale ya estamos ahí espero que no sea todo oscuro ¿vale? hay que guardar ahora hay que hacer un guardadito guapo es más yo lo haría ya oh shit que cabrones no me dejan guardar ahora hijos de puta ahora si ¿no? si por favor vale uff eh aquí porque hay una zona baja que raro tío uh ¿eso que es? pero ¿por qué cojones tu puta madre chaval? oh 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 venga no se muere ¿es inmortal o qué? no, inmortal ni polla vale estoy escuchando dos mil millones de ranas uff no puede que haya un oro ¿vale? eh a ver si me da un poquito de vida no me da vida no me da vida ¿no? gracias vale vas a morir ahora como un perro malo uff uh ahí había fuego eso es lo que venía a buscar eso es lo que venía a buscar vale aquí hay fuego salto doble salto aquí está muérete voy muérete my friend tú lo llevas ahí venga todo el premio para ti crack no sé si muere o se ha cubierto una acción vale me quita vida porque estoy emenerado este tipo de ataques este tipo de ataques posterior vale aquí hay otro oro y como ya os he dicho la ubicación este tiene que ser cuarto ¿no? efectivamente vale os he dicho la ubicación de los tres anteriores de cuando me grabé muteado repito que soy gilipollas vale por aquí bien todo bien todo correcto ahí estamos esto por aquí aquí hay doble oh tranquilo vamos a calmarnos chaval uff ni the fly ni the fly vamos a gastar fuego ahí como una cosa mala vamos a gastar fuego fuego te hay que flipas quítate loco a ver matar aquí personajes lo he dicho mil veces matar aquí no da nada ¿vale? así que es una gilipollez vamos a matar a este para que nos dé ahora el corazón si fuera posible dame un corazón tío que me hace falta gracias y ahora aquí oh está muy lejos tío no puedo no puedo no puedo no joder os habéis visto como ha troleado se pone arriba en mi posición y me hace bodyblock igual que en overwatch bodyblock para que no pasen puta madre tío fucking shit me cago en la leche tío vaya tela venga dame un corazón anda dame un corazón vale no me dejes un corazón a ver dame un corazón ¿vale? dame un corazón por favor vale tengo tengo una duda existencial que de todo utilizar ahí te quedas fenomeno no había visto el charco tío vale vale tranquilo tranquilo esto esto lo hacemos ahora so easy lo hacemos ahora bastante fácil y ya está tranquilo ¿dónde estamos? vale en la zona vale ahí lo llevas uh hijo de puta es que es increíble tío es que no vea la de bichos que hay aquí pero ¿qué quieres que haga? que cambie la habilidad de salto por la habilidad de 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 what the fuck dame algo ¿no? no, no hay nada por ahí vale eh ¿aquí puede que haya algo? vamos a mirar oh shit no hay nada vámonos aquí arriba si hay algo dos mil veces hombre había un oro como un castillo vamos GG 5 de 10 perfecto ahí te quedas lo sabía tío oh 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 my god oh 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 shit vaya vaya locura vaya locura me la acabo de sacar ahora mismo me la acabo de sacar ahora mismo toma ahí ese pedazo de oro ese pedazo de oro skill amazing me he hecho me he hecho una sacada monumental ahí que flipa chaval dame un corazón eh que lo necesito dame un corazón puto no me das un corazón me cago en tu nación a ver a ver a ver perfecto espera no me fío no me fío ni la de la mitad de la cuadrilla vámonos me fío oh no que hace chaval no entiendo tío no entiendo por qué no le doy tío si te estoy pegando en la cabeza chaval te estoy reventando la puta cabeza eh hola muérete anda y ahora me dan un corazón ¿no? no no me dan un corazón ni lo necesito ni lo quiero ni nada escucho algo escucho ranas ¿qué pasa ahí tío? aquí abajo puede que haya algo uh amazing oh hijo de puta qué cabrón uh oh lo tengo ahí encima ¿qué haces loco? ¿será cabrón el nota me persigue? a ver que no quiere morir ¿sabes? eh necesito matar a esta rana tío dime que me das un corazón por favor ¿vale? y ahora aquí ahora aquí tendrá que aparecer algo ¿no? eh uff no tío tu puta madre perro vale cuando le da la gana coge fuego de atrás y cuando no le da la gana no coge fuego de atrás ¿vale? uff ahora viene alguien corriendo ¿o no? ¿sí? ¿no? no me voy a arriesgar le voy a tirar 2000 bolas y que me da igual vamos 2000 bolas en tu face oh no mueres loco que eres inmortal chaval vale amazing hijo de puta tío no puedo saltar porque me está tirando el otro bolas me mata me quita una vida claro que sí hay un oro déjame ya el puto oro tío vale 8 de 10 no está nada mal let's go necesito aquí fuego dame el power oh shit ahí estamos tu puta madre tío como sabía que venía otra vez y no te iba corriendo tío vete a tomar por culo loco yeah yeah motherfuckers oh my god ahí te quedas loco pero que hace que hace que hace chaval que hace chaval no puede ser la re lo sabía saltado tío vamos a puta oh no puedo morir no puedo morir no puedo morir habéis visto lo mismo que yo la primera la primera el primer dagazo se lo pega en la frente por cierto por cierto soy gilipollas me han dado ante una daga la tengo equipada más dos de año efectos y fan de sol vale 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 perfecto vale vale y estamos equipados vale que no lo habíamos mirado ahí te quedas tu puta madre dame un corazón eh los muertos ay dios mio muero tío muero rápido no no muero tío muero shit muero pero matame del tirón tío si el veneno es doble arme doble daño no me dejes ahí haciendo los gilipollas en la partida tío que por cada cada vez que me pegas un toque me llevo 10 minutos ahí perdido tío desde el puto video loco que haces loco ahí te quedas gilipollas uff voy a coger esto joder tío vaya tela vaya tela compadre para que suba aquí arriba para fuego para esto suba aquí arriba para puto fuego tío saltanda oh que perla tío que perla eso loco eeeh tiene que ser por abajo no puede ser que sea tan obvio por aquí arriba no 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 es por abajo por abajo vale voy un momento abajo dame un corazón o muero tiene que ser por abajo vale hijo de puta que me vas a tirar talao por abajo tiene que haber tiene que haber un oro por abajo vale y ahora subimos arriba no es lógico que nos haya hecho ayo que le está patando se está bugeando las bombas que me están tirando what the fuck que es esto que es esto que es esto vamos a ver esta mierda oh shit vamos a ver esta mierda tío que ha pasado no se como se abre eso tío necesito una puta llave o algo que es eso tío vaya mierda tío no se que no se que que hace eso tío what hay como una señal hacia arriba pero yo arriba no puedo llegar no se que ahí hay un cofre abajo no se porque vamos a seguir para arriba a ver si nos dieran algún tipo de llave o algo y bajaríamos otra vez otra vez vale vale cuando le da la gana ahora sí y ahora puede que sí caemos aquí ¿no? no no sé no sé qué narices me ha tocado la moral saber que hay un cofre ahí detrás y que no podemos cogerlo tío me ha tocado la moral muchísimo tío me ha tocado la moral muchísimo otra vez puta madre tío vale menos mal que me han dejado guardar ahí te quedas tío paso de vosotros what the fuck muero 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 tengo que morir tengo que morir por el bien de la humanidad oh my god oh my god hay que ir despacio no sé si hay que ir despacio rápido realmente no sé si hay que ir despacio o rápido what the fuck uff tu puta madre tío tu puta madre loco joder tío vaya tela tío venga como exploto es la polla esa zona es la polla complicado es muy complicado esa zona porque solo puedo utilizar el poder de ver supuestamente porque si dejo de ver aunque 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 vale está ahí eso vamos a ver un poquito para atrás vale si sé que estamos oscuros sé que no veis un carajo en verdad yo tampoco pero necesito hacer un poco de daño ahí troll porque no sé si le he dado a alguien what the fuck joder vaya vaya zona más mierda y más jodido tío vale una zona menos ahora viene lo jodido no tío es que no tengo suficiente bueno por lo menos a la derecha de arriba veis mi punto verde es que no no se puede no hay manera tío hijo de puta menos mal loco que te mueres un poco tío muérete tú también chaval no hay corazón si hay corazón cógelo oh my god oh hijo de puta oh tu puta madre chaval ahí lo llevas vámonos oh no me confundió de botón tío en vez de en vez de por qué loco por qué vale 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 vamos adelantado vamos adelantado uff me ha costado trabajito en esta zona odio que zona más troll tío que además hacen ven para caverro hacen mucho daño muchísimo hijo de puta me voy a caer por tu fucking culpa vaya troll no veo nada no pasa nada que me haya hecho un toque no sé si habría algo ahí debajo realmente creo que no vamos a arriesgarnos encima de lo que nos ha costado y algún oro algún oro se nos queda pendiente estoy seguro porque porque ahí había un cofre ahí había un fucking cofre el hecho de que haya logrado llegar a mi guarida es bastante impresionante pero te he dicho antes que no tengo conocimiento de ninguna piedra del alma qué tipo de líder sería si le permito a los invasores pasar por nuestro pantano especialmente a aquellos que solo buscan destruir suficiente de esto veamos cómo le va el joven piromago enfrentándote contra las fuerzas del agua venga veneno se pira otro champión al medio de nuevo escudo para el veneno bola de fuego y ahora qué había que hacer el doble salto deberíamos haber puesto chavales realmente al final nos ha salido bien pero es lo mejor es con un doble salto y ahora viene lo chungo vale como si nos echara al aire no sé si es que hay que hacer algo o hasta que se canse vale puede que se quede aquí vale GG bueno pues ya sabéis tenéis que darse el doble salto antes de que haga la explosión y así luego tenéis tiempo de volver a la plataforma suficiente revelaré la piedra que buscas mientras me hacía más débil con esta batalla podría sentir que los poderes de la piedra sobre mí se desvanecían por favor destruirlo antes de que recobre mi fuerza y pierda el control de nuevo what vale gracias Feni debería consultar con el consejo de magia pero si hay algo que puedo hacer ah pues sí existe alguien que sabe mucho acerca de las plumas de Feni perdona el aro mago por retener información de ti sus intenciones siempre son leales al consejo busca al kiromago en el desierto de Marzul y él te explicará las plumas estos artefactos están más allá de mi conocimiento pero si es que el verdadero poder de las plumas se encuentra dentro de tu espíritu y por eso debes hablar con el kiromago antes de irte me gustaría concederte un regalo un nuevo poder de los elementos que me concede has aprendido el espíritu de la flama tu velocidad de movimiento se incrementará bastante mientras que analizas el espíritu de la flama si recibes daño los efectos desaparecerán así que mantente en guardia vale si recibes daño el veneno ahora nos lo quitamos perfecto te deseo suerte y gracias por liberarme del hechizo de Voltaire perfecto perfecto si 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 ahora ahora tenemos que ir por aquí pero cuidado que somos capaces de morir somos tantarugos que somos capaces de morir como una bestia para muy bien pues nada pues entonces ya hemos hecho la niebla esa vamos a ver aquí se puede hacer vale perfecto no no quiero hacer el desafío ahora voy a ver si hubiera por aquí un pequeño orito escondido no no hay nada bueno pues nada vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias a todos espero que os esté sirviendo esta media guía media gameplay medio let's play y por lo menos los bots que algunos bots son un poquito delicados y nada muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos o en los directos ya sabéis dadle a like compartir y suscribiros que le ayuda muchísimo al canal nos vemos adiós y y y y Gracias por ver el video.